Esto en Java se haría de otra forma, luego explicaremos cómo, pero en Kotlin simplemente podemos utilizar los valores por defecto de los argumentos. Yo puedo decirle que esto sea igual a 20. Muy buenas, DevExperto. En los vídeos anteriores hemos visto algunos temas relacionados con clases, con los constructores de las clases, etc. Y he visto que ha habido algunos problemas entendiendo ciertas partes de los mismos. Así que voy a dedicar el vídeo de hoy a explicar cómo funcionan las clases en Kotlin. Cómo funcionan también sobre todo los constructores. Y luego vamos a ver dentro de una vista de Android, de una de las vistas personalizadas que hicimos en vídeos anteriores. Vamos a ver cómo funcionan esos constructores y qué sentido tiene cuando venimos desde Java hacia Kotlin. Por qué escribimos los constructores de la manera que lo hemos hecho. Todo esto lo vamos a resolver en el vídeo de hoy. Y si no quieres perderte ninguno de los vídeos sobre este training gratuito de Android desde cero, apúntate en el primer comentario en la descripción porque te iré enviando emails para que no te pierdas nada. Dicho esto, empezamos con el vídeo de hoy. Las clases en Kotlin inicialmente son bastante parecidas a las que podríamos tener en Java. Si no has escrito nunca código en Java tampoco te preocupes porque vamos a verlo aquí cómo se hace en Kotlin desde cero. Y vamos a ver la comparación de cómo lo hacemos en Kotlin con respecto a Java para que no te quede ninguna duda de dónde viene el código que hemos hecho anteriormente. Vente al código y te enseño de qué estamos hablando. Muy bien, pues si te fijas aquí en estos constructores que utilizamos aquí, hicimos algo un poco extraño. Este jvm overloads que también explicaremos en unos minutos qué es lo que significa. Y al constructor le pasábamos ciertos parámetros, ciertos atributos, algunos de ellos dándoles un valor por defecto. Vamos a explicar todo esto desde cero para que se entienda muy bien. Para ello me voy a ir a este archivo de test y me voy a crear una clase, por ejemplo, classPerson. De esta forma ya tengo definida una clase desde cero. Yo puedo tener aquí una función main, por ejemplo, hacer val p igual a person. Y esto está creando una instancia de esta clase, un objeto de esta clase. Esto es porque si no definimos ningún constructor, tenemos por defecto el constructor vacío, el que no le pasamos ningún parámetro. Yo ahora podría hacer print p, ejecutar esto y veríamos aquí debajo que me está imprimiendo el identificador del objeto. Es decir, este objeto ya existe como tal dentro de nuestro programa. Pero lo habitual no va a ser que nuestro constructor esté vacío. Seguramente querremos pasarle un estado, identificar de esa persona cuáles son sus atributos. Por ejemplo, podríamos tener un name de tipo string y un age de tipo in. Ahora, el constructor vacío ya no existe por defecto, sino que tenemos que pasarle estos dos argumentos. El name y el age, que puede ser John y la edad, que puede ser 20. Luego necesitaríamos que nuestra clase guarde este estado en algún sitio. Podríamos crearnos un par de propiedades. Las propiedades vendrían a ser como los campos de la clase, donde podemos guardar el estado. Y podríamos tener val name igual a name y val age igual a age. Si la asignación que le pasamos por el constructor es la misma que la que estamos guardando en la property, no necesitamos repetir esto. Aquí verás que te sale un warning. Podemos hacer alt enter, move to constructor. Podemos definir aquí directamente los argumentos. Si esta clase sigue siendo de una única línea, podemos borrar las llaves. Ahora yo, por ejemplo, aquí podría hacer print p.name y me imprimirá John. Lo ejecutamos otra vez. Y aquí tenemos John. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si nosotros queremos tener varios tipos de constructores? Es decir, que imaginémonos que si no le damos ninguna edad, queremos que tenga por defecto la edad de 20. Esto en Java se haría de otra forma, luego explicaremos cómo. Pero en Kotlin simplemente podemos utilizar los valores por defecto de los argumentos. Yo puedo decirle que esto sea igual a 20. Con esto ahora tengo dos constructores distintos. Puedo llamar con los dos argumentos o puedo quitar el age y por defecto será 20. Y ahora aquí hago p.age y lo ejecuto. Vemos que es 20 el valor por defecto. Si yo hiciera esto en Java, ¿cómo lo tendría que hacer? Y esto es importante entenderlo por lo que vamos a explicar después. Si yo hago esto en Java, tendría que crearme una Java Class. La vamos a llamar Person 2. Y le decimos que queremos dos constructores. Uno que sea Public Person 2 que reciba un String Name Int H. Y aquí tendríamos, los voy a hacer públicos, aunque esto lo ideal sería hacerlos privados. Public String Name, Public Int H. Y aquí haría div.name igual a name, div.h igual a age. Si yo quisiera hacer lo que hemos hecho antes, tener uno que solo tenga el age, tendría que hacer Public Person 2, String Name, y que el age le venga por defecto. Lo que haría sería, lo que suele hacer es llamar al otro constructor con el valor por defecto, this name 20. Y de esta forma no tengo que repetir el código aquí, sino que vamos encadenando llamadas a constructores. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿por qué te lo estoy contando? ¿Qué sentido tiene hablar de Java ahora mismo si estamos haciendo nuestro proyecto en Coldin y te lo estoy enseñando todo en Coldin? Esto es porque lo que vamos a ver con las vistas tiene mucho que ver con Java y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ya que piensa que el framework de Android, aunque nosotros estemos trabajando en Coldin, todo el framework de Android y todas las APIs de Android están escritas en Java y por tanto tenemos que hacer ciertas cosas para que nuestro código sea compatible con Java. Normalmente no necesitaremos hacer nada, pero en este caso sí que es necesario. Así que vamos a volver al código y vamos a reimplementar una de las clases que ya teníamos. Solo voy a hacer la parte del constructor, el código no nos interesa, pero quiero que veamos cómo se harían los constructores. La vamos a hacer primero en Java y luego te voy a explicar cómo se haría en Coldin. Por último veremos ese jvm overload que teníamos ahí tan misterioso para terminar de entenderlo todo. Así que vente al código y vamos a ver cómo se haría. Vale, pues vamos a coger por ejemplo este MovieView que veíamos antes y nos vamos a crear uno nuevo escrito en Java, que voy a llamar MovieView2. Este MovieView2 extiende el LinearLayout, si no recuerdo mal. Vamos a verlo. Sí, LinearLayout. Y lo que me está pasando aquí es que no hay constructor por defecto. ¿Qué vamos a tener que hacer? Nos tenemos que crear al menos estos tres constructores. ¿Y esto por qué? Porque el primer constructor se utiliza cuando estamos creando las clases por código. El segundo se utiliza cuando las escribimos por XML y le estamos pasando un set de atributos, un listado de atributos. Siempre que añadimos un nuevo atributo al XML, pues por ejemplo el color de fondo o alguna cosa así, se va a guardar en este componente. Y el último porque también en función de los componentes del XML que rellenemos vamos a necesitar este tercer argumento. Si volvemos aquí, si recuerdas, en el init estábamos haciendo cosas. El equivalente en Java sería escribir algo en el constructor. Aquí tenemos dos maneras. Una que se suele hacer muy habitualmente es crearse una función init aquí, que se llama desde los tres. Y luego nos la implementamos aquí debajo. La función init, creamos el método init aquí y ya podríamos hacer lo que quisiéramos. ¿Cuál es la segunda opción que tenemos? La segunda opción sería venirse aquí y hacer lo que hacíamos antes con el person, ir encadenando las llamadas. Es decir, hacer this context y pasarle null, que sería el valor por defecto. Y este para llamar al de debajo, pues podríamos hacer this context y cero. Porque no le estamos pasando ningún estilo de atributos. Y aquí ya podríamos hacer lo que quisiéramos, el equivalente al init de coldin. Pues una cosa que no he dicho de los constructores de coldin es que si necesitamos hacer algo en el constructor, principal basta con abrir un bloque de init. Vale, pues ahora vamos a representar lo mismo, pero con una clase en coldin. Me voy a crear nuevamente una nueva clase que esta la voy a llamar movieview3. Y vamos a ir haciéndolo paso a paso. Este movieview3 hemos dicho que extiende de linear layout. Y aquí tendríamos que llamar al constructor padre para finalizar la construcción del objeto. Pero ¿a qué constructor padre vamos a llamar si tenemos tres y necesitamos los tres? Pues la forma de hacerlo, una de las formas que es un poco más enrevesada, es utilizar varios constructores. Para definir varios constructores una clase en coldin, en vez de definirlo aquí, lo que haríamos sería utilizar la palabra reservada constructor e ir pasando por aquí los argumentos que necesitemos. Pues por ejemplo, context de tipo context, este podría llamar a super de context, existe un constructor como este. El constructor context de context que luego además recibe, hemos dicho, un attribute set, attribute, attribute set. Set, si te fijas, este recibe un valor que puede ser nulo. Esto de los nulos no lo vamos a explicar aquí mucho, pero en coldin podemos tener valores que almacenen nulos y valores que no. Y para diferenciarlos se pone una interrogación. Sería el equivalente a utilizar la anotación en Java. Equivalente más o menos porque no es exactamente lo mismo, en coldin funciona bastante mejor. Pero bueno, para que te hagas una idea. Y aquí le pasaríamos el context, attributes. Y por último, tendríamos el constructor context, de tipo context, attributes. Y luego teníamos un tercero que era el, lo voy a copiar el nombre exactamente igual, el def style attribute, que es de tipo int. Y lo mismo, llamaríamos a super con context, attributes y def style. Vale, aquí tendríamos los tres constructores. Si queremos hacer algo en alguno de ellos, podríamos abrir llaves. Y aquí podríamos hacer lo mismo que antes. Tener una función que se llame init, otra que se llame init aquí y otra que se llame init aquí. Perdón, aquí no. Sería aquí, init. Y ahora nos crearemos esta función. Y aquí haríamos lo que necesitáramos. Otra opción que tenemos en vez de llamar a super, igual que hemos hecho en Java, es llamar a this con los valores correspondientes. En este caso, this null. Aquí, this context at 0. Y nos podemos ahorrar el init en estos dos. Y aquí, en vez de hacer este init, pues podríamos hacer aquí lo que necesitáramos. In it. Pero si te fijas, esto no es equivalente a hacer el constructor con argumentos por defecto que habíamos visto antes con person. Este a veces puede ser nulo y este a veces puede ser cero. Y si le damos un valor distinto, se rellena. Así que podríamos venirnos aquí. Y en vez de hacer estos tres constructores, hacer uno único que sea con estos tres valores. Me quito estos tres constructores. Y aquí le paso context, attributes y depth, tile attribute. ¿Qué me faltaría aquí? Que el attribute este a veces puede ser nulo, así que le ponemos como valor por defecto nulo. Y que este puede a veces ser cero. Por último, lo que queramos hacer en el constructor, lo hacemos en el bloque init. ¿Pero qué pasa aquí? Esto en Coldin funciona muy bien. Ahora mismo en Coldin tenemos una clase donde este MovieView 3 se puede crear con tres constructores distintos. Pero esto tiene que ser utilizado desde Java porque el framework de Android está escrito en Java. Y esto así no va a funcionar. ¿Por qué sabemos que no va a funcionar? Si nos vamos aquí a Tool, Coldin, y esto es un poco ya más avanzado. Si te pierdes un poco no te preocupes. Pero aquí podemos ver en el ShowColding Bytecode lo que va a hacer es mostrarnos el bytecode que este código de Coldin está generando. El bytecode vendría a ser las instrucciones que entiende la máquina virtual de Java, que al final es la que va a ejecutar nuestro código dentro de Android. Si le damos a decompilar vamos a ver el equivalente a Java de este código en bytecode. Si venimos aquí veremos que realmente el único constructor que se va a poder utilizar desde Java es este. Que este tiene los tres argumentos. Entonces aquí tenemos un problema porque el resto de constructores, si los intentáramos utilizar desde Java, este por ejemplo, no se va a poder utilizar. Este es algo especial que utiliza Coldin por detrás, pero desde Java no se puede usar. Por tanto en Java cuando necesitemos alguno de los otros constructores no lo vamos a poder usar. ¿Cómo podemos hacer que sí que se pueda utilizar desde Java? Pues marcándolo el constructor con la anotación jvm overloads. Esto lo que le dice al compilador es que cuando vaya a generar esta clase genere todas las distintas sobrecargas de este posible constructor. De tal forma que a nivel de bytecode tengamos las mismas opciones que las que teníamos con Java cuando sobreescribíamos los tres constructores. Para ello lo único que tenemos que hacer aquí es utilizar la palabra constructor para poder marcar este constructor con anotaciones y le decimos aquí jvm overload. Si ahora nos vamos a ver el código en bytecode veremos que nos ha generado los otros dos constructores extra que necesitábamos. Así que con esto ya lo tendríamos todo preparado para poder utilizarlo desde Java. Y por tanto el framework de Android va a poder utilizarlo. Y en vez de hacer esto nosotros manualmente venimos aquí y le decimos que esto extiende del linear layout. Lo que podemos decirle es que añada el constructor automáticamente todos los constructores de esta vista utilizando jvm overloads. Así no lo tenemos que hacer nosotros a mano y va a hacer exactamente el mismo código que teníamos antes. Así que esta es un poco la explicación de cómo funcionan las clases dentro de Kotlin. También cómo funciona jvm overloads y por qué lo necesitamos para que se integre bien nuestro código de Kotlin con el código de Java. Si no utilizamos jvm overloads, Kotlin va a optimizar el código todo lo que puede para no necesitar crear tantos constructores y aún así funcionar con esos argumentos con valores por defecto que veíamos. Pero si lo queremos utilizar desde Java con todas las múltiples combinaciones simplemente utilizamos la anotación jvm overloads y con eso ya podremos utilizar esas clases dentro del framework de Android sin problema. Así que espero que con esto queden resueltas todas las dudas que veíamos en los vídeos anteriores. Si tienes cualquier otra déjamelo en los comentarios y como ves puedo seguir creando vídeos relacionados con esas dudas para que podáis ir avanzando sin que tengáis ningún problema. Y como siempre si te ha gustado este vídeo suscríbete, dale a la campanita y haz like porque eso me sirve muchísimo para seguir creciendo y hacerte llegar vídeos como este. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de la serie. Un abrazo de vesperto.